Si, 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 me levanto a la mañana y lo primero que pienso es sentir Todo me sale de una forma diferente, sobre todo cuando estás aquí Y a veces me pongo mal, sobre todo cuando no estás conmigo Aunque yo sé que tú me esperas afuera, sé que puedo perder Aunque yo sé que no te va a gustar, te lo digo solo pa' que lo supieras Y es que hace mucho que estás a mí, me tienes enamorado Y siento que tú también lo sientes así, te suelo escucharte hablar Me haces que sienta que tú no estás muy bien, y así es como me retras en ti Si voy por la calle caminando como si nada, y tu recuerdo se aparece en repente De la misma forma que me sueles presentar, a veces que sueño de al despertar Ir a buscarte como un de gente por ahí, esa es la verdad que hay Si, 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 me notan por todos los hay, de que me muero si me faltas tú Dime lo que voy a hacer, toda aquella alegría en mí se va a perder Vamos con calma nena, que tú me conoces, me salen mejor las voces Si es que se pasan las doces, es una brutal de que una paz se la destroce Si es que tú vienes a mí, porque mi estilo lo conoces, no sé De dónde salen muchos que dicen tenerte, deberían de estar de muerte Por el hecho de nombrarte, modéstia aparte, como yo nadie te toca Así que solo dame un break para hacer que te vuelvas loca Así, ya sé por dónde vas, difícil de que te pescames tú Es que yo siempre te llevo aquí, conmigo tú estarás Hasta llegar al final de la luz Y es que tú ya formas parte de mí, color y melodía Es cuando mi voz se lleva por tus armonías Y seguiré buscándote en el aire día tras día Hasta sentir que mi ser se llena de alegría Y te iré, porque tú eres la única que me logra comprender Si es que me alejo no significa que te olvidé Algo me dice que por siempre para mí estarás Y es que esta vida no me alcanzará para decirte Todo lo que lograste hacer en mi ser Y darte las gracias por todo lo que conseguí por ti Siempre me haces bien, pero hay que perder la fe Paso por la cual hasta el sol de hoy me mantengo aquí Nada no se para y eso es cierto Tu 24 por 7 en mi cabeza mientras duermo y cuando estoy despierto Advierto que mientras yo viva, tú no mueres Y si quieres seguir viviendo en ti cuando estoy muerto yo No soy un experto y tampoco soy el mejor Pero algo me dice claro ni que esto se llama amor Si acerran los ojos pienso en ti, comienzo a ver color Quédate conmigo siempre y no te vayas por favor Si alguna vez yo suelo no sentirme bien En aquellos momentos que no me dices na' A lo mejor más tarde será que pueda ser Que me regales algo de esto que sabes dar Inspiración llega tranquila a mí Sin ponerte en prisión para sentirte verte a lo que es pasión No tengo explicación para escribir esta energía Si es que me confía, seguiré contigo hasta el fin de mis días Ya sé por dónde vas, difícil de que te descartes tú Y es que yo siempre te llevo aquí Conmigo tú estarás hasta llegar al final de la luz Y es que tú ya formas parte de mí Color y melodía Es cuando mi voz se lleva por tus armonías Y seguiré buscándote en la iglesia tras día Hasta sentir que mi ser se llena de alegría Una bulla de copa que fue batería Para mí es un honor, un placer, un orgullo Estar aquí por primera vez Me estoy llevando una muy bonita impresión De la gente, de la ciudad Y bueno, sobre todo de la gente Muchísimas gracias por el apoyo muchachos Bien, en esta canción Yo voy a hablar de a quién le dedico mi respeto, ¿sí? Tírala ahí, mi caucita jam Este tema se llama Respeto, batería A cuando le guste el rap latino, hermanos Una bulla por el rap de la plaza Sí, 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 sí Una bulla para mi caucita fan natural que está por ahí atrás Yo le dedico mil respetos A los que crecieron y busquen todos Que optaron por un trabajo en raro a tiempo completo Mil respetos van para los que trabajan y se rajan temprano Por la mañana y no saben lo que es un van Yo los dirijo a los que tienen hijos Y se las siguen buscando sin tener un sueldo fijo Que cuando faltan pañales Saben que no hay otra cosa que asociarse Para saltar el camión de la gaseosa Mil respetos para los que se forjan un futuro Y no se tiran para atrás aunque el camino esté muy duro A los que se van del país y dejan su familia en casa Y no se rinden aunque los discriminen por sus lazas Yo te lo mando a los que se ven diferentes Y les importa una mierda que toque piense la gente Y mi repudio a los que lo hacen para llamar la atención Y no ofrecen eso les nace en el corazón Mil respetos para Mariana Jesús Guevara Mi mamá por enseñarme que siempre hay que leer la cara Para los que como ella, que tienen casi 60 Trabajan las 12 horas porque hay que pagar las cuentas Mil respetos para los que se cansaron y dijeron basta Al ver que su vida se gasta consumiendo pasta Y al ver que dieron su existencia por perdida Demostraron que encontraron en Dios una salida A los que nunca perdieron la fe A los que tienen mucho para dar A quienes compongan lo que saben A quien se preocupan por los demás A quien ayuda sin esperanza A todos nos tiendan siempre en la jugada A los que no están vivos en nuestra memoria A los que para mí cambiaron nuestra historia Mi respeto entero para todos aquellos raperos Que saben que lo primero es mantener lo verdadero Pues no interesa cuando lleno esté su ropero Sino cuando lleno el contenido de un mensaje sincero Lo dedico de todos los corazones con la pala A los que hacen una canción para encargar y no profana A los que están siendo delitos sin tener una mistera Grabando con lo que pueden debajo de una escalera Mi respeto son para aquel que organice eventos Sin buscar fines de lucro y explorar este movimiento Para el que llega temprano y paga sus monedas Y respeta al artista Por eso hasta el final siempre se queda Estas canciones para los que están enfrente de la tarima Analizando y apreciando cara rima No para los que bajan para impresionar a muestras que vas Hablando mierda y presumiendo zapadillas nuevas Todo mi respeto a los que menean su respeto gratis Para los que recitaba yo como un lápiz De corazón para los que apoyan y para los que no Después de tiempo tanto esfuerzo funcionó Para mi batería era promo mis hermanos Para los que hacen que vaya para arriba el hip hop peruano Para los barrios y para los que hacen arte en el completo A la gente del coca le dedico mi respeto A los que nunca me quieren la ver Mi respeto A los que quieren mucho para atrás Mi respeto A quienes comparten lo que saben A quien se preocupan por los demás A quien ayuno siguen ver a nada A todos los tiernos siempre la jugará A los que me están vivos en nuestra memoria A los que para mí han cambiado nuestra historia Todo mi respeto para ustedes que están presentes aquí Todo mi respeto para los que se gustan el pan día a día Haciendo rap y piensan salir adelante Gracias hermanos ¿Cómo está la bulla para Nora en la casa? Que bonito, que bonito Que bonito Participar en eventos de esta clase Que no solamente son de hip hop Sino en general Es música en general Así que haga una bulla por la música de Ecuador Que está saliendo adelante Hermano Me respeto De verdad Bien Yo voy a quitar una canción Que es un poquito activa Pero de repente a alguna gente le vacila Si Si pueden Me siguen hermanos Tírenla ahí Esta canción se llama ¿Qué sería? Y dice así ¿Qué sería si un día yo me acercara y te dijera lo que por qué estoy sintiendo? Entendería Y alguien que siempre te está Es que no quiero ser tu amigo Si a mí siempre me enseñaron que le voy a soñar en la T Y Donde quiera Que te vayas Una moneda Me dirá Por dónde encontrarte Mujer Yo ya no aguanto más Ver que tú pases sin mirarme Y que me hacías tan indiferente Y así se la cuenta bien A veces me cruzo a propósito Para ver si a mí hacia mí Dices Que fue Resulta que no pasa el tante En el que tu rostro se aparezca por mi mente No sé si es solo a mí O quizás a los demás también Que a veces pienso que pa' ti soy transparente Yo siento que me voy Cada vez que me tratas Lástimas a mi corazón Te conviene de acercarme No sé cómo no vayas a tomar Lo último que quiero es asustarte Como que todo se me pone más difícil Ya lo practiqué Para que no creas que soy imbécil Ya me decidí Esta vez tú me dirás que sí Seré muy feliz al final Pero una voz me dice No Tú no eres pares a él Deja más Un tiempo ya se pasó La distancia no te lo permite Pero para esto que yo siento no hay barrera Por más de vos que estés no existirán fronteras Sigue pasando más tiempo y siento que me enfermo Solo con mi parte yo no me conformo Quisiera que sepas que yo nunca me olvidé de lo que yo sentía por ti Y a pesar de que mi corazón se fue pa'l otro lado Y no llego a decirte que eres que estés enamorado Sigue buscando la manera de cómo hacerte entender De que donde quiera que te metas Te va a buscar hasta en sueños Vigilando tus ojos claritos Mi alma se quedó Si no se perdonó haberse marchado Fue en contra de mi voluntad Mi bien se gusta no ser más que una linda amistad Ser tu media mitad Y probarte la miel que pasa por tu boca Hacer que te enamores más hasta volverte loca Buscar música en tu cabello Cantarte al amor y explicarte que te sintió tan fello Pero qué pena que nunca se dio No fue tan rápido Que no hubo tiempo de poder decirte adiós Sí, así se pasan los minutos en mi mundo Cada vez que sueño me despierto y me confundo Siento que conmigo todos los segundos estás Gracias Coca, chévere Vamos con este tema hermano Que viene en el disco Alma, corazón y vida Desde aquí hace poco Me salió con esa batería que está acá Ajá Para la gente de Toyo Club Guille, guille, guille Guille, batería Tírala ahí No te pasas en los riques Y dice así Guille, guille Quiero pensar que finges que ya no me extrañas Y que te importa nada Si es que mi corazón daña Que me engañas Y no como otro más precisamente Sino con excusas que usas Para justificar ser indiferente Que ya no sientes lo mismo Y que ni un tiempo acá se infectaste con egoísmo Que no te metes a dar el abismo Que nos separa Y que prefieres estar lejos Porque no soporta ver mi cara Quiero pensar que finges que ya no me quieres Y que no te mueres que es que me ves como otras mujeres Que cada vez que llamo estas doble Por contestar Pero juegas a ser rudo Por eso me apagas el celular Que me niegas en tu casa Cada vez que llamo el pico Que es una cosa mentira Lo que tu mamá me dijo Quiero pensar que era tu mismo un par de veces más Pero yo sigo en lo mismo Hace casi tres meses atrás Quiero pensar que juegas Y que me olvidaste así de rápido Para que hiciste en amistades nuevas Pero seguimos las huevas Porque nadie juega Ando días Y es cuando pienso En que pensaba en tonterías Y la tortura comienza Hasta viene pronto Algo me dice que tu Todavía me piensas Yo no sé a que juegas Aunque si quieres jugar Yo juego Pero dame un cheppy Para poder besarte de nuevo A pesar de que no me siento como un niño Jugando a quien me da Sin que me quitas tu cariño Por si no te viste Te perdiste Todo me está haciendo daño Y siento que te gusta Y eso me parece extraño Pues recuerdo que una vez Me dijiste que nunca lo haría Y ya pasó Y si por tiempo fue Mañana volveré a llamar Y a pedir perdón Y espero que me expliques A que estamos jugando Si, si A que estamos jugando Si A que estamos jugando Si A que estamos jugando Si Salud por ella Que vuelva Entonces entran en tu juego Y cada vez que me preguntes Como estoy Yo diré que me siento a fuego Que me estoy haciendo el ciego Y tampoco Quiero saber de ti Pero si te mencionas Pierdo Porque se nota Que no es así Aunque ya aprendí A que no me tomes de la mano Y que no me llamarán Para despertarme temprano Dale mi cara Que me siento como un gusano Cuando esté en mi cuarto solo Y tu cobales En algún lugar lejano Aunque a veces sientas Que es en vano Seguiré jugando A pesar de que no es muy sano Pues de plano Siento celos Y no los controlo Y me siento como un moncoro Porque sé que estoy jugando solo No tengo más consuelo Que ver tu fotografía Con la sotellía Diciendo claro Que es mi confianza La misma que estuvo con fuerza Y lanzo miradas curiosas A ver si es que se da Lo del efecto Mariposa Cosas que tomo Y no corría Como mi actitud Cada vez que se cruza Por mi memoria Y hablamos historias Que confirman De que ganas No quiero seguir jugando Así que suena la campana Dicen que cuando alguien falta Existe un aire que sobra Ahí es que nacen los suspiros Espero usar giro Y seguiré jugando Hasta que tu me indiques Cortala y crucemos A pesar de que no estás Me siento como un niño Jugando a que me nace Y que me guinas tu cariño Por si no te dicen Pa' que esto me está haciendo daño Y siento que te gusta Y que esto me parece extraño Pues Fue eso que una vez me dijiste Que nunca nadie se acusó Y si por tiempo fue Mañana volveré a llamarte A pedir perdón Te espero que me expliques A que estamos jugando Ah, chévere gente Muchas gracias Para la llave Yo voy a tirarle Unas cantitas de Rapperschool Si, está bien Las champas cancelan el concierto De Rapperschool Así que ya está salen Slow Luis Sabres ¡Gracias!